Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Quintana Este es para que le tele Sabino Tenorio El sonido mágico en San Carlos Y su car de Mazaboro Oye nada más que con Dios El sonido mágico en San Carlos El sonido mágico en San Carlos El sonido mágico en San Carlos Ahora Grupo Quintana Gana Música Y si quieres cumbia Sonido mágico de Sabino Tenorio en San Carlos y Zúcar de Matamoros Música Música Pongan esa borsa Música Grupo Quintana Música 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 Música